Hola, muy buenos días, bienvenidos a otra sesión de Explore Classroom en español. Mi nombre es Viviana Castilla y me da mucho gusto verlos por aquí y que nos estén acompañando a una sesión más. Les agradecemos muchísimo su presencia y les quisiera decir que National Geographic crea en el poder de la exploración y la posibilidad de cambiar al mundo. Creemos en la inclusión y en el respeto a todas las personas. El corazón de la comunidad de National Geographic es, por supuesto, nuestros exploradores. Exploradores que son científicos a la vanguardia, investigadores maravillosos y grandes storytellers o narradores de historias. Los eventos de Explore Classroom en español permiten conectar estudiantes de distintas partes del mundo con nuestros exploradores de National Geographic para aprender mediante sesiones breves sobre su trabajo y tener la oportunidad de interactuar con ellos haciéndoles preguntas directamente. El día de hoy contamos con la presencia y tenemos el gusto de tener al explorador Sebastián Apesteguía. Hola Sebastián, bienvenido. Y les voy a contar un poquito de Sebastián antes de empezar. Tenemos que, hoy la plática de Sebastián del día de hoy se llama La guerra de los huesos en la Patagonia Argentina y el descubrimiento del yacimiento cretácico La Huitrera. Y Sebastián es paleontólogo, investigador independiente de la Fundación Azara de la Universidad Maimónides en Argentina y profesor de herpetología de la Universidad KS. Cuando era niño le encantaban los dinosaurios. A los 18 años preparó los fósiles para el famoso paleontólogo José Bonaparte, el científico responsable de que Argentina se convirtiera en el sexto país del mundo con más especies de dinosaurios. Desde 1999, Apesteguía ha dirigido campañas para buscar fósiles, especialmente en Río Negro y Neuquén, parte de la Patagonia Argentina. A lo largo de esos años descubrió 11 localidades fósilíferas, publicó unos 60 trabajos científicos y nombró 30 especies nuevas. Recibió su título de doctorado por el estudio de reptiles del periodo cretácico de la Patagonia. Ha participado en unas 40 campañas paleontológicas en la Patagonia, Huyo, Salta, Bolivia, los Estados Unidos, Hungría y Francia. Con subvenciones de la Fundación de Jurassic Foundation, National Geographic y CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. También escribió los libros Dinosaurios de la Argentina, Nuestros Dinosaurios y Vida en Evolución. Bueno, antes de ver a Sebastián, que escuchemos a Sebastián, vamos a, ay, tengo que dejar de compartir tu pantalla, a saludar a todos los presentes aquí. Perdón, vamos a saludar a los presentes. Tenemos hoy, hoy contamos con dos paisanas de Sebastián, dos argentinas también, dos profesoras que nos visitan, se conectan desde la Argentina, desde Argentina, Fanny y Élida. Hola, mucho gusto, bienvenidas. Tanto Fanny como Élida son profesoras de la Escuela Número 13 del Distrito 2 en Buenos Aires. Así que saludos a sus alumnos de tercero y segundo grado. Saludos a todos los chicos. También está por aquí Wesley Saywell. Hola, Wesley. Hola, Wesley. Es un niño de nueve años. Él vive en San Francisco, estudia español en la escuela y pues quiere aprender más sobre dinosaurios, conocer a Sebastián y pues también practicar el español. Y tenemos a Alma Rosa de la ciudad de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, en México. Hola, Alma Rosa. Ella es, ella representa a los alumnos de la Escuela Berta von Lumer. Pues Sebastián, bienvenido. Vamos a ver, tengo aquí algo en el chat. Y ya, Sebastián, estamos listos para que comiences con tu presentación. Tenemos que decir que, en minuto, permítanme. Ok, tenemos aquí unos pequeños problemas técnicos. Nos comentaba Sebastián antes de empezar que había mucho viento en su ciudad y que eso estaba afectando la conexión a internet. Entonces, estamos ahora esperando unos minutitos a que solucione esas cuestiones técnicas. Mientras tanto, si gustan, pues nos pueden saludar, no sé, Fanny y Élida y después, Alma, si nos da tiempo aquí, antes de que Sebastián se conecte, si quieren saludar a sus alumnos. Yo mientras voy a ver en YouTube quiénes están por aquí. A ver, tenemos aquí a Emiliano Mote, que está sentado debajo de un árbol. Hola, Emiliano. Tenemos a Jumexte Naranja, que quiere ver el tema de hoy. ¿Se me escucha? Sí, ya se te escucha, ya se te escucha, perdón. Ya se te escucha, pero no te vemos. Mientras, aquí tenemos a Matrix, lo voy, lo voy, Isaac. Hola. Ok, estoy aquí. Voy a seguir aquí saludando a la gente que está en YouTube. Tenemos a Abigail Morales, que pregunta si no ha iniciado. No, Abigail, estamos por iniciar. Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. Tenemos a Isaac, hola, Isaac. Miriam Morales Guillén. Saizad Vic Girl, dice hi. Abigail Morales, hola. Angélica Escalante, buenos días, mamá. Hola, buenos días, mamá. Ya, a ver, Sebastián, si te escuchamos. Mi internet está muy floja. Quisiera mostrarles y contarles un poco acerca del trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de varios años. Con el trabajo en el norte de la Patagonia, en una localidad que hemos llamado La Buitrera. La Buitrera, en realidad es el nombre que le pusieron los habitantes del lugar, porque ahí anidan buitres, jotes, esos que llaman también gallinazos. Bueno, estos animalitos han dado nombre a este lugar y, bueno, resulta que era un antiguo desierto del periodo Cretácico, de hace cerca de 100 millones de años. Y lo que quería contarles es por qué este lugar ha permanecido así, inexplorado, durante tantos, tantos años. Resulta que, no sé si ustedes habrán oído hablar de la guerra de los huesos entre Charles Marsh y Edward Drinker Cope en Estados Unidos. Estos investigadores han hecho grandes descubrimientos, pero a la vez estaban sumamente enemistados ellos y sus grupos de colaboradores. Y así como Marsh descubrieron 80 nuevas especies y COP56 hicieron lo imposible por evitar que el otro pudiera hacer más descubrimientos. Y esto incluyó, en algunos casos, la destrucción misma de los yacimientos fosilísticos. Una historia muy triste, en realidad, y que también tuvo ecos en el sur, en la Argentina. En una guerra entre dos paleontólogos que trabajaban en la Argentina, Florentino Ameguino y Francisco Moreno. Uno del Museo de Buenos Aires y el otro del Museo de la Plata. Ellos, con sus distintos colaboradores, tenían tanto miedo de los yacimientos que trabajaban y los fósiles cayeran en manos de su rival, que en muchos casos escribían los nombres de las localidades y de los hallazgos que hacían, o en clave, en códigos, como lo hacía Ameguino, que tenía un código propio que habían inventado, catedráfico, o, en el caso de la gente del Museo de la Plata, lo hacían directamente en sus idiomas natales, porque muchos de ellos eran los suizos o alemanes, o de distintas nacionalidades que iban a ser difíciles de ser leídas para quienes trabajaban en la Argentina. En especial, estos dos hombres, Walter Schiller y Santiago Roth. Ellos dos viajaron en 1922 a este lugar de la Patagonia Argentina, al que yo he ido tiempo después, y ahí conocieron a Doña Tita. Doña Tita en ese momento tenía 13 años y fue guía de la expedición de estos hombres. Yo volví al lugar en el año 1999 y ahí conocí a Doña Tita. Y después de un tiempo en que no nos confió la verdadera historia de lo que había pasado, finalmente nos confesó que ella había sido guía de aquella expedición de 1922, y así nos pudo dar datos importantes para los descubrimientos que terminamos haciendo. Y entonces trabajamos en este lugar, en la Buitrera, en la provincia de Río Negro, que es en el norte de la Patagonia Argentina. Hemos trabajado con muchas instituciones a lo largo de 20 años, y entre ellas la National Geographic Society ha financiado dos temporadas de campañas con notables descubrimientos que nos permitieron conocer un poco más este mundo del frutazo. El dueño del campo, don Raúl Abelaz, los tienen con su perro y su caballo, y su engausto de la Patagonia Argentina. Y también hay otros habitantes un poco más complicados en este lugar de la Buitrera, y no menos temibles. Hay serpientes, hay muchos insectos, algunos muy grandes. Algunos muerden, como este pequeño lagarto. Y otros se asoman entre las rocas a ver de qué se tratan estos paleontólogos que aparecen a hacer campamentos en sus casas. La zona de la que les hablo es en la República Argentina, en el sur de Sudamérica, y en la provincia de Río Negro, como ven en este mapa. Esa zona ha sido una cuenca en la época de los dinosaurios, y en esa cuenca se han depositado gran cantidad de sedimentos y también, por supuesto, los esqueletos de los animales que vivieron ahí. Hoy día, este es el paisaje del lugar, es una zona bastante árida, como pueden ver. Para los que conocen el sur de los Estados Unidos, la zona de California especialmente, no difiere demasiado en el aspecto. De hecho, las plantas que ustedes ven son del mismo género. Sebastián. Sebastián. Están a la salida entre Los Ángeles y Las Vegas. Sebastián. En este lugar encontramos tanto huesos como huellas de un dinosaurio. Ahí tienen un campo de huesos. Sebastián. Sebastián. Estamos recorriendo. Ahí tienen una huella de un dinosaurio carnívoro, quizás del grupo de los cálcarodontosaurios. Sebastián. Y aquí tienen una reconstrucción de estos animales, y al lado una imagen de un diente. Como pueden ver, los dientes tienen una cantidad de pequeños serruchos. Sebastián. Están siendo bastante agudos, y los dientes son comprimidos lateralmente, de modo que son muy parecidos a un cuchillo. A diferencia de los dientes, por ejemplo, de un T-Rex, que son más bien como bananas. También había dinosaurios de cuello largo, de un tipo muy especial, los rebatisauridos, que tenían muchísimos dientes, y un hocico muy ancho, casi como un pico de paco. Así es como aparecen los huesos en este lugar. Como pueden ver, uno puede pensar, bueno, ¿cómo distingo el hueso de la roca? Bueno, se distingue bastante bien en este lugar. Creo que con un poquito de ojo, cualquiera puede reconocer los huesos con facilidad. Sebastián. Ahí tenemos un maxilar, y parte del cráneo de un pequeño mamífero, asomando la roca. Sebastián. Para que vean la calidad de preservación, de estos fósiles. No se escucha. Y acá se ve cómo trabajamos, con una máquina portadora de roca, de modo de poder extraer todo el bloque de roca, sin dañar los fósiles. Sebastián. En este lugar encontramos una fauna que vivía a la sombra de los mayores dinosaurios que vivieron en el mundo. Entre ellos, cocodrilos terrestres, cocodrilos que conocemos como aralitesuquios. Estos mismos animales, que eran terrestres, y no siempre carnívoros, muchos eran carnívoros, vivían tanto en Sudamérica como en África. Hay un cráneo ya preparado, después de extraerle toda la roca, todo el sedimento. También en este lugar habitaban estenodontes. Los estenodontes, los rinocéfalos, son los parientes fósiles de la actual tuatara. El tuatara es un pariente de los lagartos que vive hoy en Nueva Zelanda. Este es el tuatara, comiendo su alimento favorito, una especie de grillo, llamado hueca. Y ahí lo tiene la mixta, lo que va a estar a estar contigo. El vestido de la luz. Los estenodontes han sido diversos en el pasado, a pesar de que hoy vida solo vive una especie, pero eran animales que han sido terrestres, acuáticos, herbívoros, carnívoros, eran muy diversos. Hola, Sebastián. Hola, Sebastián. Los estenodontes que encontramos en este lugar, en la del Perú. Y también había serpientes con patas. Estas serpientes eran de las serpientes más antiguas que se conocían hasta ese momento, como estoy refiriendo, hace unos 20 años. Hoy día hemos descubierto muchos más, incluso más antiguas. Pero estas serpientes nos mostraron que había serpientes con patas que vivían en la Patagonia, en la Argentina, y eran terrestres. Vivían en un ambiente árido de ser. Ahí tenemos a Nahash que tiene el vino. También luego descubrimos especies como el de ser más antiguas, en la que está a la derecha arriba es Diablofis, de Norteamérica. Luego tenemos a la izquierda arriba Portugalofis, de Portugal, y abajo Eofis, de Reino. También hemos encontrado pequeños mamíferos, como vieron en una imagen antes, pequeños mamíferos con unos dientes muy agudos y unos hícos alargados. Este diente es tan agudo que decidimos que mejor no debíamos prepararlo, no debíamos dejarlo en el aire porque se podía quebrar. Así fue preservado y nos hizo acordar inmediatamente a Scrap, de la película E6. Aunque, por supuesto, ni era una ardilla ni comía meses. Eso lo podemos dar por seguro. También gracias al descubrimiento del FLAG, al que llamamos cronopio, pudimos reconocer que otro fósil incógnita de la Argentina, Necrolestis, era uno de estos animales. También descubrimos raptors, o rapaces, estos dinosaurios pequeños de brazos largos y quizás más peligrosos que muchos más grandes. También se los considera dentro de la familia de los gronozaurios. Y nosotros descubrimos a Wiltra Raptor. Wiltra Raptor no es el más grande de este grupo, pero sí el más complejo. Este descubrimiento salió en tapa en la revista Nature del 2005. Sebastián, Sebastián, Sebastián. Otro de los animales que hemos descubierto en este lugar es Alna Shepri. Alna Shepri es un dinosaurio carmígono pequeño del grupo de los albaresaurios. Y se trata de el albaresaurio más antiguo de Sudamérica. No obstante, en el mundo han aparecido otros un poco más antiguos en Asia. Este es un espeleto completo que hemos descubierto y que todavía no publica. Todavía lo estamos estudiando. Ahí tienen una reconstrucción aproximada de estos albaresaurios sudamericanos. También apareció Gualicho. Gualicho es un dinosaurio carnívoro de brazos de dos dedos que hemos encontrado también en la zona del río negro ante un sector un poquito más moderno, unos 10 millones de años más modernos. Este es el albaresaurios aproximado de Gualicho y pueden ver en blanco los huesos que encontramos. Como ven, no son demasiados, pero sí son muy elocuentes. También fue muy elocuente la mala suerte de esa campaña en que rodajamos un vehículo, quedamos encerrados en el campo, al año siguiente no pudimos volver, y la cuestión es que hasta que pudimos estudiar a Gualicho que a todo esto el pósil fue robado y luego lo recuperamos. Pasaron 10 años entre que lo encontramos y lo publicamos. Gualicho es que tiene brazos muy pequeños, muy parecidos a los del V-REX, pero sin embargo, según al menos nuestros análisis, pertenece a otro grupo de dinosaurios, lejos de el V-REX. Aquí tenemos la piranosaurio V-REX y aquí tenemos a Gualicho con el V-REX. Más bien un parentado con el Neo-Venaclorios, un grupo austral, ¿no? Un buen amigo. Y con Delta-Romeus de África. Con respecto al ambiente del lugar, hemos visto que en los grandes paredes de roca que conforman la V-REX, había pistas que con el estudio apropiado hecho por sedimentólogos, un estudiólogo de Gonzalo Veiga, pudo darse cuenta de que la V-REX era un ambiente desértico y la extraordinaria preservación de los fósiles que tenemos ahí es a causa justamente de que la arena tapaba a los organismos y los preservaba muy bien. Así que solo me queda agradecer a muchísima gente que ha participado en estos 20 años de trabajo, de innumerables equipos, de personas fantásticas que han puesto mucho de sí para estudiarlos, siempre como trabajo de equipo, gratuitamente, y bueno, si bien es lindo encontrar fósiles, es lindo sacarlos y descubrir, también es un trabajo duro y hay que poner no solamente un lomo, sino muy buena voluntad y muchas ganas para hacer las cosas. También, por supuesto, quiero agradecer a los organismos de financiamiento que mencionaba antes y en los cuales esto no hubiera sido posible, tanto el ICED, la Universidad y la Universidad y por supuesto a mi familia en los cuales nada de estos distintos campos sería así. Sebastián, ¿Hola Sebastián? ¿Sebastián? ¡Ay, qué pena! ¡Hola Sebastián! Fíjate que no, creo que tú no nos escuchas. ¿Nos escuchas? Sebastián. Me parece que vamos a tener que interrumpir la sesión. Me da muchísima pena que esperemos poder reprogramarla y es una pena que no pudimos ver la presentación de Sebastián. Alcanzamos a escuchar algo, pero me parece que él no nos está escuchando. entonces vamos a los voy a poner ahora en vista de galería a todos. Una disculpa a quienes están aquí, Wesley, Fanny, Elida, Alma, pues bueno, se nos atravesaron estos problemas técnicos y pues bueno, vamos a tratar de reprogramar la sesión con Sebastián. Una disculpa también a todos los que están aquí que han estado expresando su paciencia, que no se preocupen, aquí estamos, la gente muy comprensiva a todos los que están viendo la sesión. Vamos a reprogramarlo, les platicamos después cuándo la tenemos y pues bueno, muchas gracias a Isaac, que es su cumpleaños el domingo, muchas felicidades Isaac por tu cumpleaños, Emiliano Mote, Romina Albertini, también, bueno, Jumex de Naranja, no sé quién sea, Miriam Morales, muchas gracias a todos de verdad por estar aquí, por permanecer aquí en la sesión, les avisamos cuándo la tenemos y bueno, el próximo martes tenemos una sesión igual a las 11 de la mañana hora central o hora central de México, de la Ciudad de México, perdón, con Priscila Alpizar, ella es especialista en murciélagos entonces y ella está trabajando en Costa Rica con murciélagos, va a estar muy interesante a la misma hora aquí será la transmisión la siguiente semana el 30 tenemos una con Tania Pelamati que ella es experta en mantarrayas gigantes y pues bueno a Sebastián desafortunadamente ahorita pues no nos jugó bien la la conexión de internet pero este él tiene página de Facebook tiene página de Instagram en donde hace presentaciones en vivo por ejemplo en Instagram está como apesteguía Sebastián lo pueden seguir ahí en Instagram en Facebook está como Sebastián Apesteguía paleontólogo y él hace presentaciones en vivo porque si ahorita no lo escuchamos bien pero lo que alcanzábamos a escuchar se veía muy interesante vamos a entonces a reprogramar y pues una vez más muchas gracias este Wesley Fanny Élida Alma Rosa conéctense en otra ocasión por favor porque esto no sucede normalmente hoy fue algo excepcional pero pues bueno estas cosas suceden también que tengan un excelente día cuídense mucho no ah Sebastián ya me está escribiendo a ver perdón ah ok que si quieren hacer algunas preguntas Sebastián nos escuchas Sebastián no creo que no nos escucha ay bueno pues vamos a reprogramarlo yo platico ahora con con Sebastián muchísimas gracias que tengan un excelente día y pues por aquí estamos ok gracias Vivi estamos pendientes besitos adiós gracias 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 a usted chao chao adiós se me escucha muchas gracias 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 Gracias.